A Paul Hospital, presidente del Instituto Reyes Ceroles y representante de la campaña de José Antonio Mid y a Miguel Ángel Toscano, especialista en políticas públicas y asesor de Margarita Zavala. Los cuatro, muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar rápidamente, el tiempo es corto, ustedes lo saben. Y me gustaría comenzar con una de las propuestas que el día de hoy surgió de parte de tu candidato. Por supuesto. Juan Pablo, en el caso de ser posible el aumento al salario, y ya me gustaría conocer la opinión de ustedes tres, la realidad o la posibilidad de aumentar el salario a 100 pesos, ¿de dónde viene concretamente? Bueno, qué bueno que tocas ese tema, Héctor, porque tenemos una crisis en el país, lo sabemos todos. O sea, hay muchísimos pobres, millones de pobres, o sea, gente que no tiene y que no le alcanza. Y la gran crisis es que trabajando arduamente todas las jornadas laborales, pues no les puede llegar el salario completo a su casa. Entonces, lo que necesitamos poner en el país es un piso parejo para que todos puedan alcanzar un nivel óptimo y que a partir de ahí se puedan desarrollar y puedan alcanzar la felicidad. O sea, así es como nosotros lo planteamos. Y eso es algo que viene con una propuesta bastante seria y que esperamos los comentarios aquí de los compañeros y que se puedan sumar, porque creo que es un tema que a todos nos debe de preocupar y nos debe de ocupar. Sabemos que el pre-gobierno no lo hizo y, bueno, pues nosotros sí lo vamos a hacer con el frente. Bien, Paul. Bueno, qué importante que nos hable aquí Adame de las propuestas que tiene Ricardo Anaya. Y más allá de lo que propone, lo que le pedimos los mexicanos es que explique los cómos. No solamente que diga qué y que con una varita mágica lo va a hacer. Y más importante aún, que nos explique a todas y a todos los mexicanos el caso de corrupción en el que se ha visto envuelto. Toda esta semana vimos nuevas declaraciones de parte de quien fuera el chofer de Manuel Barreiro, que confiesa ante la autoridad, ante la Procuraduría General de la República, que efectivamente su jefe Manuel Barreiro le pidió dar de alta una empresa con 5 mil pesos de su parte, más otros 5 mil pesos de la esposa del contador de Barreiro, que después una empresa, imaginen ustedes aquí que hablan de finanzas, que una empresa de 10 mil pesos tenga la suficiencia para comprar un terreno de 54 millones de pesos, que por cierto terminaron en la bolsa de Ricardo Anaya. Un prista queretano que seguramente mandaron desde la campaña. Soy queretano a mucha honra. Seguro lo conoces y está ahí afiliado. Y no sabes lo que me apena, además, que hoy Querétaro sea visto precisamente por este tipo de acciones. Querétaro siempre daba buenas noticias. Un joven de 39 años que es el candidato presidencial. Querétaro daba buenas noticias, noticias de desarrollo, de honestidad. Parece más candidato queretano José Antonio Meade porque es honesto, porque la apuesta a la familia, porque tiene una hoja de vida limpia. Ricardo Anaya está totalmente manchado de corrupción. ¿Qué dice el representante de Margarita Zavala, Miquel Ángel? Anaya, además de tramposo, se volvió populista. Y ese es el problema que tenemos. Los salarios mínimos no se cambian por decreto. Eso lo tienen que entender de entrada. Ya anunció Anaya que si gana el primer día de su gestión, dice que va a convocar a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Y que va a decir... No, no, no. El tema no es eso. El tema es atreverse a decir en cadena nacional vamos a aumentar a 100 pesos el salario mínimo. Me parece inadmisible. Lo que nosotros vamos a hacer con Margarita Zavala cuando sea presidenta, eso sí, que quede muy claro, le vamos a enseñar a la gente a pescar. Le vamos a enseñar a la gente a ganarse el dinero para que no ganen 100 pesos, para que puedan ganar mucho más que eso. Vamos a formar emprendedores. Vamos a formar emprendedores. Más que 100 pesos el salario mínimo. El salario mínimo es un problema que tenemos en el país. Los salarios mínimos no se definen por decreto. Bien. A ver, Antonio. Lo que es muy curioso es que es muy claro que a lo que la campaña de Ricardo Anaya, el candidato al PRD del Frente, se dedicó a hacer en la intercampaña, fue a revisar el proyecto de Nación de Andrés Manuel, buscar política laboral, política social, política de desarrollo, y de ahí extraer precisamente la propuesta de elevar el salario mínimo. Ahora, es bien curioso que ahora el PAN o el PRD... Es una propuesta que trajimos en la Cámara de Diputados 2014, 2011... Es correcto. Lo que es curioso es que cuando fuera un gobierno, y cuando fuera un gobierno hablo de Vicente Fox y Felipe Calderón, está la gráfica, está la evidencia, que el estancamiento del salario mínimo fue uno que no habíamos visto en los últimos 40 años. Y, disculpa, Miguel, pero es que precisamente el salario mínimo sí se plantea por decreto en la comisión que bien menciona Juan Pablo. Por ejemplo, nosotros en Morena estamos planteando, y ya está escrito y está estipulado, un incremento paulatino de los siguientes seis años y va a llegar hasta 176.32. Eso lo ha dicho nuestra propuesta de gabinete, Luisa María Alcalde, que va a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y está detallado clarísimamente cómo va a hacerse en los siguientes años. ¿Qué es el problema de Andrés Manuel? Todo es por decreto. Todo es por decreto. Es que el salario mínimo sí es por decreto. No, no nada más el salario mínimo. La gasolina ya anunció que la va a poner fija a partir... A ver, perdón. Pero es que es de veras, el salario mínimo así es como se fija. O sea, en una comisión que hoy en día no funciona y por eso la queremos cambiar y por eso la estamos proponiendo nosotros así. O sea, el joven dictador ahora... ¿Esa copia las del dictador mayor? ¿Pero la apuesta de Luis Manuel? No, mira, es que si la copia no... Es que lo que no copia lo plagia y lo que no se lo roba. Lo que es padrísimo es que hoy... Luis Manuel está hablando desde la desesperación. Lo que creo que es padrísimo es el gobierno. Y verdaderamente es muy conveniente es que hoy el salario mínimo esté en el centro del debate. Exactamente. Y la única propuesta, porque yo también pediría a la gente, ¿en dónde podemos encontrar y de qué manera podemos entender cómo quiere el frente hacerlo? Yo no lo sé, pero para la gente que nos está viendo, en Proyecto 18.mx, que es el gran proyecto de Andrés Manuel, presentado desde el 20 de noviembre, está claramente desarrollado cómo subir el salario mínimo. Y la página de Ricardo Anaya también está. Entonces, ya tocamos el tema del salario mínimo, pero tu candidato el día de ayer dio una propuesta que a muchos, o a los otros candidatos sobre todo, les cayó extraña, y es esta de congelar los precios de los combustibles. ¿Cómo le va a hacer, por ejemplo, sin tomar en cuenta el entorno internacional? Es que tanto congelar los precios de los combustibles como el precio de garantía, por ejemplo, responde a la intervención del Estado en un mercado que el gobierno nos dijo que estaba en condiciones suficientes para poder competir en términos de transporte, refinación. Hombre, por ejemplo, en México seguimos moviendo la gasolina en pipas, cuando en otros lugares lo movemos en oleoductos. ¿De qué manera podemos competir en un mercado así? El replanteamiento de todo un proyecto de transición a energías renovables, eólicas. Y las refinerías. Y también las refinerías requiere, para poder sustentar este momento, porque yo entiendo que a muchos de los que son partidarios del libre mercado creen en esta ficción, de que es enteramente libre. Y claro que no. El Estado existe para poner condiciones de igualdad entre los competidores y corregir las asimetrías. Cuando Andrés Manuel dice, vamos a intervenir para poder darle condiciones de competencia a los productores y consumidores, lo que está haciendo es una reivindicación de justicia. Ya no va a haber gasolinazos ni esas cosas. Mira, Blanca, hace pocos meses, por primera vez... Miguel Ángel Toscano. Perdón, hace pocos meses, por primera vez tenemos gasolinas que están con precios distintos. Hasta hace unos meses estaban fijos los precios. Y solo había Pemex, y no teníamos otra oportunidad. Hoy, hace unos meses, tenemos precios que están compitiendo, marcas de gasolinas distintas. Por la liberalización de los precios. ¿Saben qué? Lo que está proponiendo Andrés Manuel es, fijemos el precio de la gasolina, cochistas, ¿eh? Perdón, pero tenemos que pensar en economías verdes, en transporte público, en bicicletas, en peatones. Bueno, al final está proponiendo algo que es subsidiar a los ricos de siempre, pero lo que es peor, lo que es peor, poner un precio fijo en las gasolinas implica subsidiar a los ricos de ese país, que son los que tienen. En realidad no es lo mismo. No es completamente... Precio fijo y subsidio no es lo mismo. Es terrible lo que está proponiendo. En ningún país del mundo estamos regresando a la década de los 70s con la propuesta de Andrés Manuel. Es increíble. Paul, y... Yo celebro mucho, Blanca, que aquí venga Antonio representando al candidato López, porque el candidato López una y otra vez se ha negado a debatir. ¿Qué propuso José Antonio Mide esta semana a todos los candidatos y a la candidata a la presidencia? Que se reúnan una vez por semana a debatir los temas que les interesan a los mexicanos. Pero eso no va a ocurrir. Por supuesto, ojalá. Pero ojalá. Yo creo que los mexicanos quieren verlo. Que a veces no se quieren que... Seamos realistas. Seamos realistas. Eso no va a ocurrir. Bueno, pero ¿por qué no? ¿Por qué no va a pasar? Porque no quieren. Porque tienen... Porque López tiene miedo de que lo desenmascaren. Con estas propuestas populistas, que además no son nuevas. López Obrador lleva toda su vida con la misma campaña. No ha cambiado. Es el candidato... Perdón. Es el candidato del no. Del no al desarrollo nacional. Quiere cancelar la construcción del nuevo aeropuerto. Quiere cancelar el nuevo modelo educativo que beneficia a las niñas y a los niños de México. Quiere cancelar también la reforma energética que tiene comprometidos más de 160 mil millones de dólares y que generarán en México miles y millones de empleos. Es el candidato del no. El candidato de la gran cancelación. ¿Y qué vemos hoy, además, en la coyuntura internacional, en esta relación bilateral? Vemos un presidente en Estados Unidos que se pareciera mucho en estos planteamientos a López. Un presidente de la cancelación. Un presidente que amenaza con cancelar los tratados de libre comercio que tiene con otros países, incluido, por supuesto, el de América del Norte. Con cancelar el programa DACA. Cancelar el Obamacare. En fin, tenemos los dos políticos de la cancelación. Juntos serían la tormenta perfecta. No lo podemos permitir. Termina Paul y vamos con Juan Pablo y después vamos con Antonio para ver si se parece. Imagínense ustedes esta idea que tiene Andrés Manuel López Obrador de fijar el precio de la gasolina. ¿En cuánto lo va a fijar? En lo que él decida, como él decida, y del humor que amanezca. Entonces va a decir, hoy se trata de ponerla a 12 pesos. El país no funciona así. O sea, el precio de la gasolina no funciona así. Este es un ejemplo más en donde vemos el pasado, en donde vemos las ideas viejas, las ideas que no funcionan. Y en donde nosotros lo que proponemos, Ricardo Anaya, que exprese el futuro. A ver, si ya pasamos, si ya estamos en una etapa de competencia, si ya hoy los mexicanos ven diferentes marcas cuando van a cargar la gasolina, bueno, estamos yendo hacia allá. Y lo que nos está proponiendo Andrés Manuel López Obrador es irnos para atrás. Nosotros estamos a favor de la reforma energética con una revisión hacia los contratos y hacia las maneras en las que los está haciendo este gobierno. ¿Por qué? Porque sabemos que hubo buenas reformas, pero están en malas manos, desgraciadamente. Permite. ¿Qué dice la sabiduría divina? ¿De cuánto va a estar la gasolina? Si ya está en el proyecto, pues cuéntanos. Ah, no, intelectual. Le dijiste el otro día. Pues es técnica, porque yo entiendo que además este es un espacio financiero. Bloomberg se entiende. Miren, vamos a decirlo en estos términos. En el gobierno del PAN, la economía estaba petrolizada. Dependíamos de la exportación de un commodity, como el petróleo, que estaba en los precios internacionales, muy altos. O sea, estás a favor de la reforma energética. Permíteme, estoy haciendo un diagnóstico. Lo que llega a hacer después el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy representante de la campaña, José Antonio Meade, es gasolinizar la economía. Porque lo que no se dice es que la reforma energética puso ciertos precios y el precio al que llega depende mucho de un impuesto, que es el IEPS. Y me dicen, es que los precios resulta que todos llegan a un punto de equilibrio porque se puede competir algo. Mentira. Hay un mercado de distribución, refinación, distribución e incluso de explotación que no está en condiciones de competencia. Bueno, ¿cuál es la propuesta de Manuel, pues? Pues te estoy diciendo, Miguel. El planteamiento es que fuéramos un poquito más concretos. Es que son tres contra uno. Es que es la escuela de López. En la de Estados Unidos, en la de 4 horas y media, como los de Fidel. No, no, no. Yo lo que tengo que decir es que, verán, cuando se presenten informaciones... Así como le tocó a Juan Pablo defenderse. Yo me siento muy reconciliado y me siento, además, muy responsable por parte de... Muy en paz. Cuando se plantea que el modelo del Estado es realmente intervenir en la economía para poder garantizar que todos puedan competir en igualdad de condiciones. Porque esa igualdad... No, no, permíteme. A ver, hasta el propio padre de la economía, el premio Nobel de Economía, Ronald Coase, Ronald Coase establecía que para poder tener un mercado eficiente tenía que haber dos cosas. Derechos de propiedad y información completa. Recuerdenos un tema, rápidamente, porque eso va incluso en la opinión de mucha gente en redes sociales. Este anuncio de Andrés Manuel, el tema de las gasolinas, para ti, ¿no representa un retroceso en el modelo económico de cómo estamos? Es un cambio. Pero no es un cambio para atrás. No, no, no. Nos ha venido la ficción de que solamente la economía es una verdad autorrevelada que se da a partir del balance de ecuaciones. Pero eso, ¿subsidiemos a los que usan el coche? No. Es lo que están diciendo. No, no, Miguel. Porque si vieras también en el proyecto, y se los comparto, no todos tienen que saberlo, pero para eso es la mesa, existe un gran proyecto de transición de energías renovables, de transición de energías limpias que existe en el proyecto. No hay proyectos de hacer refinerías, ¿sí o no? Que creo que responde, que creo que responde ante la volatilidad de tanto la política económica en Estados Unidos como de los precios internacionales. ¿Qué haríamos, Juan Pablo, si de repente Donald Trump cierra la llave de comercio entre Houston y México? ¿Cuánto se tarda en construir una refinería? Pues probablemente a lo mejor unos cinco o seis años. ¿Aún nada acaban? Por supuesto. ¿Y por qué ir hacia las refinerías? Porque Andrés Manuel está pensando en un modelo de desarrollo. Está pensando a largo plazo con sus reelecciones, como en Venezuela y seguramente le dará tiempo en tres sexenios. No es excluyente la reelección. No, no, a ver, obviamente, y no entremos en ese detalle. O sea, el modelo de desarrollo de combustibles no debe ser la palanca de desarrollo, pero existe una dependencia importante en un país que es el consumidor número 12 del mundo de gasolinas y de las reservas número 8. Claro que es viable. Bien, a ver, el siguiente tema, me gustaría conocer la opinión porque está también priva en el ambiente electoral, el tema del bronco. ¿Cómo lo toma desde el frente? En este caso, Juan Pablo, dame, ¿qué nos puedes decir? Con cero posibilidades de triunfo, con una... Pues caliente el ambiente, pone mal a las instituciones. Nosotros acatamos el fallo del tribunal. La verdad es que no nos preocupa el bronco porque no tiene posibilidades. O sea, él llegó y él es el candidato del tribunal, entonces no tiene nada que hacer en la elección. No les preocupa, no les quita el sueño, no. Paul. Es el candidato del tribunal y Margarita es la candidata de... Margarita, pues sacó un millón de triunfos, entonces aquí está y qué bueno que compre. Me dicen los de Margarita que es la verdadera candidata del PAN, porque Ricardo Anaya olvidó los principios. El candidato del PAN, del Frente de Movimiento Ciudadano y el que va a lograr el gobierno de la policía. Sobre el asunto del bronco que nos preguntabas, Héctor, primero que nada hay que reconocer años y años y años de lucha, no de un partido político o de otro, sino de la sociedad civil para constituir instituciones. Primero en los ochentas con el Instituto Federal Electoral, después un tribunal que pueda sancionar precisamente a quien administra los procesos electorales y que le da equilibrio, es decir, que le da justicia. Hoy el tribunal tiene una sentencia larga que hay que leer, que hay que revisar, pero que hay que acatar. No se vale que cuando no les gustan las resoluciones de los tribunales, manden a las instituciones al diablo. Creo que las instituciones van más allá de las coyunturas, más allá de las personas y un principio básico es respetarles. Y sí, Margarita es la candidata de los panistas, va a ser la candidata de los perredistas, es la candidata de los ciudadanos, es la candidata independiente, es la única mujer en la papeleta. Margarita es la candidata de los valores, eso que quede muy claro. Margarita, independientemente del partido político que simpaticen, Margarita muy pronto va a ganar muchas simpatías, va a ganar sorpresas y ¿saben qué? El Bronco nos es indiferente, me parece que es un fallo terrible del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, que va a quedar marcado y manchado en la historia de este país, de que a un tramposo, como el Bronco, le dieron la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República. Eso me parece que es terrible para el país, terrible para las instituciones de este país. Doctor, digamos nada más rápido, comentemos para la gente que no lo sabe, que existen dos instituciones que están involucradas en la elección, el INE, que es mucho más político y que se conoce sobre sus discusiones, y también el Tribunal. El Tribunal está conformado por jueces especialistas en materia de derecho electoral, para que lo sepan y conozcan qué es esto del trife, qué es esto del Tribunal. Lo que parece curioso es que tanto el PAN como el PRI y quienes estuvieron en el gobierno en su momento, Margarita a su vez, se han acostumbrado a esta idea de rajatabla, de haiga sido como haiga sido la institución sanciona. Yo no estoy en contra del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, lo que estoy en contra es del voto razonado de cuatro magistrados contra tres, que dijeron, porque se violentó el derecho de audiencia, vamos entonces en un triple salto mortal hacia atrás, caer a que eso significa restituir el proceso que se ha negado y ponerlo en la boleta. Hombre, el derecho no es simplemente cerrar un tema y dejarlo por un lado. Claro que puede ser politizado, claro que puede ser discutido, y lo que nosotros en la coalición juntos haremos historia, estamos viendo es que las instituciones han estado arregladas de tal forma que los que hacen trampa, los poderosos, los ricos, los que tienen la ventaja de poder tener el favor de las instituciones, sí les va muy bien, pero al resto del país, que los puntos de contacto con las instituciones han sido los rifles, las balas, el militar en la calle, la desigualdad, la corrupción, a ellos no tanto, por eso la coalición dice, está bien, por eso cuando ganemos el cambio de régimen acatará estos fallos y podrá transformar al país. Pero se sube al gronto en boleta, y Andrés Manuel ha dicho que esto tiene nombre y apellido, la mano que me hace la cuna, o en el caso del tribunal, Enrique Peña Nieto acusándome directamente al PRI. Esa es mi pregunta precisamente, a ver, Antonio, y por primera vez creo que vamos a estar de acuerdo, habla de quienes conforman el tribunal electoral, son gente experta en derecho electoral, son gente profesional en la materia, preparada, capaz y capacitada, pero por otro lado escucho a su candidato, al que viene a defender hoy López, diciendo que están maiceados, que son parte de la mafia del poder, y por supuesto mandando al diablo con esto a esta institución, que ya lo había hecho antes con otras, pero ahora a este nuevo tribunal. Entonces, no respeta las decisiones del tribunal, no respeta a quienes conforman este tribunal electoral, pero viene aquí su representante y si lo reconoce, eso hay que celebrar. Pues es que obviamente, a ver, Paul, te lo digo, si Andrés Manuel fuera tan demoníaco como dices, Andrés Manuel ya estaría chiflando en una loma hace 20 años, olvidándose de la institucionalidad, olvidándose de la democracia. Yo sí lo he visto olvidándose de la institucionalidad y de la democracia, yo recuerdo haberlo visto tomar protesta como presidente legítimo, con una banda con el águila cuarista en el zócalo, también tomar reforma y pozos petroleros en Tabasco. A ver, yo no sé si lo que esperas para que chiflen la loma. Esperas, es que les pone muy nervioso que Andrés Manuel ya fue el presidente legítimo, pero ahora será el presidente legal. O sea, se vale, se vale. Oye, se va a reelegir, se quiere reelegir. Chicos, por último y antes de cerrar esta... Porque hasta gabinete nombró y sigue. Por último y antes de cerrar esta mesa, díganme la mejor propuesta de su candidato, de su candidata, de manera muy rápida. ¿Cuál es la mejor propuesta? Hasta el día de hoy. Exacto, hasta el día de hoy. Y Andrés Manuel López Obrador. Antonio, yo creo que es el compromiso ético de revalorizar el servicio público, acabando la corrupción y poniendo fin a la impunidad. Seguridad pública. Tenemos un problema terrible en este país de seguridad. Margarita lo ha dicho, va a ser el eje, no nada más de su propuesta, sino de su gobierno. Le vamos a entrar con todo al tema de seguridad. Vamos a hacer que este país vuelva a entrar en manos, no de la delincuencia, de los ciudadanos. Y vamos a hacer que este país sea seguro, que podamos caminar en nuestras calles, que nadie tenga miedo de ir a la escuela. Ahí no vamos a entrar. Seguridad. Esa es la mejor de Margarita Zavala, la mejor de José Antonio Meade. José Antonio Meade ha hecho siete grandes compromisos por la nación. Los hizo el primer día de arranque de campaña en Yucatán. ¿Qué diste cuenta de ello, Blanca? Qué bueno que te tocó seguir la mejor campaña presidencial por parte del financiero. Pero yo en lo personal quiero destacar, me gustaría destacar el programa Avanzar Contigo, que es que el gobierno se ajuste a las necesidades de los ciudadanos. Es decir, es una evolución en la política social, en las políticas públicas, en donde el gobierno va a responder a las necesidades de cada ciudadano, porque cada uno de nosotros requiere distintas cosas. A lo mejor el joven Adame requiere un crédito para construir su casa. Bueno, que el gobierno le pueda otorgar ese crédito. A lo mejor Antonio Atolini requiere una beca para seguir estudiando, que el gobierno entonces le pueda brindar su beca. Y así con cada uno de los ciudadanos, el programa Avanzar Contigo va a ser el corazón de la política social de José Antonio Meade como presidente. Juan Pablo Adame. No lo hicieron en cinco años y creen que lo van a hacer ahora en campaña. O sea, es de verdad de risa. Pero mira, empleos, empleos y más empleos. De eso se trata esta campaña. O sea, de un candidato que plantea frente a la nación un cambio de régimen. Y ese cambio de régimen tiene en el centro la persona. Y la persona que está ahí no tiene en este momento las condiciones para poder salir adelante. O sea, por eso queremos subir el salario mínimo y por eso le vamos a dar a todos un piso parejo para que podamos alcanzar la felicidad que nosotros querramos. Juan Pablo Adame, Polo Hospital, Miguel Ángel Toscano, Antonio Atolini. Gracias a los cuatro. Gracias. Al contrario, gracias. Sí, gracias a ustedes. Gracias. Nos estamos viendo cada semana. Y aclarar que el financiero Bloomberg está dando puntual seguimiento a todos los candidatos. Aquí no hubo mano negra. Pero qué bueno que te tocó la mejor campaña presidencial. Aquí no hubo mano negra, fue sorteo. Todos mis demás compañeros están siguiendo de manera muy puntual. Ahora Ricardo Anaya, a Margarita Zavala, ahora ya al Bronco. Por supuesto, a Andrés Manuel López Obrador y a José Antonio Emid. Aclaración. Se puso roja, blanca. No, pero qué suerte que le toquen a seguir. Chicos, gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias, señores.